Pues a ver si ahora funciona bien. A ver. No se cuantos intentos hemos hecho ya de iniciar el Gears. Mira, ahora sí que me sale. Ahora sí que funciona bien. Está pillada la Xbox. Sabía que hemos hecho un hard reset para poder iniciar otro directo hoy. Como os hemos dicho cinco veces ya, pero repito, en el acto 4 del Gears of War 2, que es en el hashtag 9, hicimos el primer capítulo de este acto 5. No nos avisó la Xbox y nosotros seguimos jugando hasta que vimos que ya estábamos en el acto 5. Fue todo tan trepidante que no nos enteramos. Vale, juego de la campaña individual. No me has ganado algo, Xbox. Entonces el directo hace pop-pop pero sí estamos en directo ya. Lo veo yo desde el portátil. ¿Vale? Es este. Mira, ahora me ha saltado Críticas está en directo Pues ahí estamos Que lo tenía desactivado, no sé qué hice Atrás, Miquel El que me avisara cuando hacíamos directo, sí Vale, pues iniciamos Atento que sale un bicharraco ahora nada más empezar Ya le he dicho a Miquel que si vuelve a ir hacia adelante Al final no le hablaremos Le daremos un golpecito así, pam Para que vea que A ver si así se entera ¿Pero dónde va? ¿A la tele? Es que se queda en... Yo he llegado a ver Es que la nariz ha tocado la pantalla Es chulo ya Por aquí, follow me Pues venga el lío Hoy acabamos Plataforma aterrida El Gears of War 2 Cuidado que sube gente Boom Me quedas todo aquí flanqueando Yo intento bajar Vale Ah, qué bueno No, va Voy a dar la vuelta a la manzana Uff El chaco gigantaco Buah, te han reventado la pared Vale, grande Vale, no muere el lucho Venga, for you Yo voy a tirar una pinta Desplázase a las puertas Aquí tienes balas Hombre, estamos en la ciudad Sí, porque me he quedado Uff Me he quedado un chaco De la casa Ahí hay un banchito Toma Ahora lo derrumbando Oh my god Ah Quienes la disparando No sé dónde va No sé si Hay gente aquí Igual que antes Pero otro disparo Y otro gordo Y... 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 Vale, ya he matado a los dos Y los dos Tira en la cabeza Ahora este nos ha tirado a la puerta Hay uno más Y se afonde Ah, saca la cabecita Uh, sigue, sigue Y ahora te hará un punto de control Me ha hecho un saltaco Me ha hecho un saltaco Sí No he podido No he podido darle No, no, que son buenos Son buenos Son buenos No los disparéis Hay que disparar abajo Vale Ahí es donde tiro la pinta Ah Jijiji Vente aquí Aquí Vale, cabecita Uff Debajo del puente ¡Buah! ¡Boomer! Lo veo Vale, carré ¿Dónde está el boomer? Cerca de carré, pero... Cerca de carré, pero... Hay mucho, eh Por la izquierda hay gente, Ruti, eh Claro, es que están intentando invadirnos Para que no tengamos la ciudad Y empecemos su templo Pues mira Ahí Va a ir Esta bonitica Uy, se ha esquivado ¡Boom! ¿Has visto como esperaba esos tres? Con una piña Luchar daco Ripple No, Raiden Raiden ¡Booma! Estoy casi simboliciendo a la Franco, eh ¡Bruomar! ¡Bruomar! ¡Venga! ¡Lentirador fuera! ¡Ya está, está! ¡Ya está! ¡Ya está el helicóptero! ¡Bruomar! ¡Bruomar! ¡Oh! ¡Hay muchísima munición! ¡Mira lo que hay aquí detrás! ¡Oh! ¡Mira lo que hay aquí detrás! ¡Mira lo que hay aquí! ¡Histia! ¡Toy que rehacerlo! ¡Jajaja! ¡¿Cuál es el estatus de los Bruomar! ¡No! ¡Los últimos viernes, si fuiste hacia el norte de la entrada 36! ¡Pero tenemos que ir a la puerta ahora! ¿Has cogido la metra? No ¿Has cogido yo? ¡Ojalá! Esta otra? Además seguramente está pensado para que la gasto de aquí no para la siguiente pantalla. Seguramente. Y aquí también se liará. Voy ultra lento eh. A ver si te hago salto. Estoy pasando por el mismo pasillo, llegando a las escaleras. Buah, que hay dos metralletas. Vale, se ataco. Hay dos metralletas aquí apostadas. Dejamos estas en el suelo y cogemos las otras. Si, las otras fueron una. Si, si, aprovecha estas, que son infinitas. Pero, a ver. Pero estas tienen más niña, ¿no? Hay que matar a seis, eh. Ya muestras. Me han tirado guay, eh. Me han tirado guay, eh. Me han tirado guay, eh. Hay que pescarlas volando, eh. Vale, fue una de esas. Y aquí se ve peor que es del otro lado. Nos faltan dos. Ahí está bien. Cabrona. ¿Has muerto? ¿Qué ha pasado? ¿No? Nada, no habremos matado a las seis. Hay que matar volando las... Tú quédate las de abajo. Tú quédate las de abajo. Y yo mato las que vuelen. Vale, ¿y cómo cojo la arma buena? Y voy con este y no puedo soltarla. Tienes que cambiar de arma y la... Acuérdate que tienes que empezar el R1, eh. ¡Vale! Vale, solo tenemos que matar una y en teoría hay una que se tiene que plantar aún. Mira, ahora he cogido el arma nueva. El que está aquí apostada. Mira, ahí viene. ¿Nadie? Dale, dale. Le he dado, ¿no? Sí, sí, no. Le he dado yo, le he dado yo. ¡Eh! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pero si no, le hemos hecho. Uh, cacarruta. No entiendo yo. Despacios a las puertas, no te ayudan los demás yo. Destruye seis. Nos ha saltado para atrás. Sí, ahora mismo lo restamos. Mira, el de abajo. Vale, uno fuera. Vale, uno fuera. Vale, dos fuera. Tres fuera. Mira, le he dado a este yo. Bueno, vale. Me he quedado a este. Me he quedado a este. Me he quedado al otro lado. Ay, me he quedado un poco. Es que se mueve muy rápido. Vale, voy a... La de abajo es mía. había una baja la espetabilidad antes de caer yo creo entonces nos quedó para mí el satélite de comunicaciones pues nada hay que pescarlos hasta un poquito el chópete no es que habremos matado justo cuando ha chocado yo quiero coger esta arma como se coge la metralleta la pata no me gusta vale, vale está muy bien está apostando esta bien Vale, he matado una yo. Que cojas esto pesado. Vale, mata a este rápido. Mata el suelo. Ahora sí. No me dejaba coger la normal, tío. ¿Has cogido la meta grande? Sí, no la he soltado. No lo he podido soltar. Porque tenías el cambiar de arma. Y al cambiar de arma, la suelta. Pero con la cruceta, le das abajo, por ejemplo. Joder, ahí no lo he hecho. Hey, colonel. Supongo que somos el apoyo, ¿eh? ¡Vamos allá, sergeant! ¡Vamos allá! Vamos los dos ultra pesados, ¿eh? Mira, ahí hay un montero. Hostia, atacaba la meta. Los de lejos no lo necesitan. Solo dos. Vale, me he quedado sin munición. Coge el montero. Vale, pues partidos de lejos ahora. Me quedan cien balas, ¿eh? Vale, el boomer de la izquierda... Voy con él. No, es más. Dispara un mega bicho desde eso por lejos. Vale, no he llegado. Hay que hacer clase más. Sí, estoy hipando con la frango. Bueno, estaba hipando con la frango. Bueno, estaba hipando con la frango, hombre. Me he hecho las pajas. Dos. Le voy a dar... ¿No había un piloto ahí arriba? Ahí, necesitamos el motero ahora, ¿eh? Wow, man. ¿Qué tal? Estoy con ellos. Bueno, aún no lo he petado con el montero, ¿no? Me han pelado, ¿eh? Me han pelado, ¿eh? Suerte que había un bicho aquí abajo. Lo he visto caer, sí. Tu eres la ayuda. Tu eres la ayuda. Tu eres la ayuda. Tenemos un plan. Tenemos un plan. Tenemos un plan. Tenemos una bomba de más o ligera. Pero, Jacinta, ¿cuál es el último push? ¿Cuál es el catch? O sea, en la última parte... En el último jazz también acabamos igual, ¿no? En el último jazz también acabamos igual, ¿no? Necesitamos a alguien para acceder la bomba. Necesitamos a alguien para acceder la área de la targeta. Y por alguien, te deseas a nosotros. ¿Baird? ¿Cole? Quiero a ustedes que te ayuden con la bomba de más o ligera. Alguien somos nosotros. Don... Parece que estamos volviendo a la tierra. Yo no me llevaría al Don más abajo, ¿eh? Bueno, sí, porque va con toda la ira. Hay tíos ahí. Aprovechen y dale con la Franco. Yo el de la izquierda, estoy el de la derecha. ¿Lo matas de una con el sniper? Sí, pero... ¡Bumba! Eso sí. Tengo que darle muy bien en la cabeza. Uy, que se ha esquivado. Es que el movimiento es chunguillo, ¿eh? Qué mierda. Es bala-bala. Siii. Qué piensas, si no, no lo hubiera hecho más. La había usado antes, la Franco, pero... ¡Bala-bala! Me quedan dos. ¡Toma! A Don, no le he quitado la cabeza. Una última bala. Bala esa cabeza. Ahora sí que las hagan. No hay munición. No hay. Míralo, a lo mejor si. ¡Shit! ¡Suscríbete! ¿Quién es siguiente? No lo veo. Estaba atrapado por la... Hay muchos tíos real detrás de este. ¿Dónde? ¿Aquí? Un guardaco. Un guardaco. Un lacer de ambos. Vale, ha caído. Hay otro, ¿eh? Detrás hay otro. En cabeza. Vale, me he cambiado la falta. Le he acabado. ¿Un head? ¡Uh! ¿Nos sigues? Hay uno aquí. Hay uno aquí. ¿Dónde? ¿Eh? Estoy yo a la derecha. ¿Dónde estaba el...? Tú mira. Creo que ha caído. Ah, no. ¿Ha caído o no? Ahora sí. Vamos por aquí. ¿Dónde estás tú? Adelante. Ah, vale. Frank, estoy, 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 estoy. Aquí en la casa esta. De arriba. Pero dime, no me digas adelante. Dime las escaleras o algo. Nice. No tengo piñas, ¿eh? Contacto. Contacto. ¿Eh? ¿Has revivido? Se reviven solo. Porque se reviven con la energía de los amarillos, ¿no? Con la energía de los demás. Con la energía de los demás. No gastes balas, cuando revivan, acércate y mate los teléfonos. Un motosierro. Ahí va. ¿Has tirado? Ahí, ¿no? Me estoy aquí flanqueando. Mi escapeta afuera. ¡Boomer! No tengo perspectiva desde aquí. Cuidado. Cuidado, aquí. Llevo solo 4 balas, ¿eh? Ehm... Hay una caiga más o menos. Está bien. Está justo debajo. Vale. Vale, te cubro. Vale, ya está. Tepeta el motor. Vigila. Sweet. Sweet. Por aquí, recto. Momento, momento. Me he ido por la izquierda, ¿eh? Estoy buscando munición No, estoy mirando a ver si por aquí Mira, aquí hay munición Bueno Un momento, Fran Quédate quieto Que bajes del sofá, tal vez la mami Que bajes del sofá, tal vez la mami Vale, voy Nem, nem No Blancas Es la hora para la munición Una metralleta ¿La quieres tú? Cójala, cójala ¿No? Cójala, cójala tú Sweet Un momento, Fran, quédate quieto Ah, Miquelito Me hago mucho delay, eh El Twitch Sí Ahora me he parado Tengo unos 5 segundos Unos 5 segundos De retraso Vale, va Vale, corte A ver si es mostrana Me pido yo, eh Vale, hay un Troika Troika es mío Va, no女 Que me van a ir No, no, no Alta Que me van a ir No, no No, no No, no Si no No, no No, no No, no No, no No No, no Le doy uno ahí. Viene un gordo por ahí. ¿Tiene el sniper? Voy a hacer un plano así. Pero le tengo que dar más ni una guerra a esto. Hay otro a la derecha, eh. Y hay pequeñitos. No, no, voy a por el tocho. Vale, sin balas. Cubro a los pequeñitos. Vaya malo. Voy a flanquearlo. Piña. Ya está, ya está. Creo que le he petado. Ah, no. Ya está, ahora sí. Le doy yo la calle. Es que la calle de verano por ahí. Utiliza la polisera. Miquel, estate quieto ya, eh. Siéntate ahí. Siéntate ahí. ¿Que te sientes ahí? Hombre, quédate. Quédate ahí. Voy a buscar munición a la izquierda. Vale. Ha temblado algo, eh. Mira, doscientas y pico he podido coger ahora. Dime eso. Vale, tenemos que ir a la puerta. Y en la puerta girar los dos a la vez, creo. ¿Tú me has oído, Tete? ¿Miquel, lo que tienes que hacer? Siéntate ahí. Tres. Dale, dale, dale. Dale todo el rato a la A. Rápido y ya está. Miquel. 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 ¿Me tengo que enfadar contigo? Miquel. Miquel. Hay bicharracos a la derecha, eh. Es una piña, eh. Se han trago, no, pero... Aquí algo ha hecho. Detrás, 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 detrás. Vale. Hay uno aquí, eh. Carre. Control. Estamos en el archivo. Ahora llegamos a Cooper Street. Estamos en medio de un clic de la señal. Nosotros estaremos postados. Delta out. Vale, ya. Miquel. Aquí hay dos metas por si quería fiarme. ¿Hm? Que metralleta habían dos por si querías cogerla. No, ha cogido una ya. Take the street. I'll sweep the garage. Vale, yo en la calle. Yo te cubro. Desde arriba, creo. Arriba hay un Franco. Vale. Ya. Jajaja. Ahora soy yo. He pesado algo. No. 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 Oh, no. No. Shit. ¿Tienes gente abajo o qué? Sí, uno súper lejos Sí, con la Franco Para un momento, Tete Para un momento, no sé cómo puse pausa en aquí Ya está ¡Vame ya! ¡Que te estoy parlando! Mira, a la basura se'n va a tot ¡A la basura! ¡Vale ya! ¡Vale ya! ¡Que te estoy parlando! ¡Vale ya! ¿Tú sabes lo que es que mara más? ¿Por qué te quedas parlando? ¡No! ¿Por qué? ¡Por qué! ¡Por qué!